Música Tú sabes que siempre hay que renovarse, hay que reinventarse y esta nueva tapa es para ustedes Ya nada más, siempre con mi estilo, con mi clase, estaremos aquí perfectos Wagner, para todos tus seguidores, hay mucha gente que te critica, mucha gente que te ama Pero Wagner va a seguir luchando para que les quede claro a todos Anuncié mi retiro porque yo no puedo seguir manchando el legado de mi padre Ya son dos derrotas muy importantes Pero saben una cosa, yo no dije que era mi última lucha, al contrario Vamos a prepararnos para el retiro Y eso lo vamos a hacer poco a poco Ahora con esta nueva invitación, esta plataforma, imagínense retirarme, creo que no es el momento Y no es por mí, sino por ser los aficionados que me están dando la oportunidad De poder brillar ahora en otras plataformas Un logro más, no Wagner, estar con una empresa de Estados Unidos, ha estado por Japón Pero una más, una rayita más Wagner Yo creo que sí, muy contento de toda la experiencia, creo que es el premio A toda la disciplina que he tenido al respeto a la lucha libre Y ustedes que dudan, que dudan de mí, me critican Adelante, soy ser humano, también cometo errores Como los deportistas también cometemos errores No somos unos dioses, no somos impotables, al contrario Yo los invito a que critiquen, modifiquen, hablen, rían, aplaudan, abu Ven, lo que ustedes quieran, Wagner es para todos ustedes Esta es la primera parada de este año internacional Para ver si no hay infasto en Nueva York Claro que sí, imagínate Ahora va a llegar otra sorpresa que poco a poco se las quiera Comentando, ya que estoy en el mejor momento Con máscara, sin máscara, con barba, sin barba, pintado, despintado Wagner es Wagner Muy contento ya que también está haciendo campaña en Japón Como yo lo hice en el momento Ahora le toca a él Y qué mejor con su propio estilo, con su propia línea Y es para todos ustedes Gracias Mira, mi opinión es que vengo a conocer esta empresa Aquí me voy a encontrar nuevos oponentes Así como ellos se van a topar con Wagner Creo que ellos deberían de estar temerosos por la llegada de Wagner No yo con ellos Pero al contrario Si tengo muchos oponentes, vamos a darnos la oportunidad a ver quién es mejor ¿Pensaría en algún momento ir por una oportunidad titular del campeonato máximo de Impact? Claro que sí, tú sabes que son oportunidades para Wagner Y qué mejor que sean triunfador Les comento No pedí mi última lucha Ahorita voy a preparar mi retiro Entonces, quiero que todos ustedes tomen eso en cuenta Y si aquí me brindan una oportunidad por un campeonato Creo que lo toco